La memoria traicionera Tenía razón Cada uno recuerda lo mismo de una manera diferente Los momentos, las imágenes Todo eso queda en la memoria Y así vamos construyendo nuestra historia Esta es la mía La historia que yo elegí recordar Con la memoria y el corazón 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 Con ustedes Benito, el number one Ovacionado y aplaudido por multitudes Del mundo del rock and roll Pop, hip hop, chop swing La viva imagen del rock and roll ¿Y qué pasa? Vamos, que nos esperan las rutas argentinas Rutas argentinas, rutas argentinas hasta el fin París, Roma, Londres, pero no tiene pinta de ser un tipo muy... ¿Habrá estado en el mundo del rock and roll, ¿Habrá estado en estos lugares? ¿Habrá estado en estos lugares? Sí, seguro Toda la vida de acá para allá, qué groso ¿Sabés las cosas que debe haber vivido? Yo no sé si este tipo será Julio Verne, no sé quién, pero... Todo esto es un asco Ahí viene, 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 viene Bueno, ¿listo? Acá está la comida, que es lo más importante Ahora, a conquistar el mundo Y ahí estaban los cuatro Finalmente, después de soñarlo y planearlo durante tanto tiempo Dejaban atrás la ciudad Habían tomado la ruta creyendo que al final del camino los esperaba su destino Todavía no entendían que, en realidad, era la ruta la que los había tomado a ellos Según Benito, una discográfica les había prometido lanzarlos Si primero probaban suerte con una gira por el interior del país Y sí, claro que me gustaría ser famosa Conocida, una star Viajar por todo el mundo, filmar clips, grabar un CD Más allá de todo, Mia quería trascender Dejar algo que perdurara en el tiempo Como si buscara una absurda forma de inmortalidad El legado de Mia para la humanidad Y vos, ¿qué tenés para contarnos? A ver Yo, a mí la fama no me va ni me viene Yo lo que quiero es cantar Es vivir de la música, todo lo demás no me importa Maritza se hacía la dura Pero no era más que una pose Cantaba para sentirse fuerte, protegida De alguna manera, la música era para ella un refugio ¿Vos vas a romper todo el viaje con esa camarita, Manuel? Claro, voy a grabar todo el viaje Esto va a ser un diario de viaje Van a pagar fortunas para pasar esto en la televisión ¿Lo van a ver tus hijos? Quizás Ojo con lo que decís Ah, mejor, mejor Para que sepan cómo la tuvimos que soportar ¿Vos qué te metés? ¿Quién te habló? Mirá, si yo fuese vos, me enamoraría de mí, en serio No tengo tan mal gusto Te lo dije Qué calor, ¿no? Nena Meté la cabeza, por favor Gracias Si es como digo yo, ¿eh? Las mujeres no son todas iguales Algunas te traen el doble de problemas Vení, vení, no le digas Pero Maisha tiene razón en lo que dice Yo todo lo que hago Lo hago para conquistar hermosas señoritas Bueno, Manuel está hasta las manos con Mía No va a poder disfrutar de la joda Esta gira Ah, le tarado, decí algo en serio Perdón, yo estoy hablando muy en serio Tengo 18 años Me fui de lo de mi viejo para vivir mi propia vida ¿Qué pretendés? ¿Que me haga un nudo? ¿Que la deje en mi casa? No puedo Pablo tenía muy claro los motivos de este viaje Buscaba sentirse libre Y vivir nuevas experiencias Además tampoco me voy a andar privando De lo que tengo que hacer Lo que no tengo que hacer No Hay que disfrutar Arriba del escenario se disfruta Abajo también hay que disfrutar Lo de Manuel era distinto Él era el único que vivía solo El único que no dejaba a nadie atrás Por eso en realidad Lo que él secretamente buscaba en este viaje Era una familia ¿Qué calor que hace? ¿Y esa guitarra? Regalito De Brian May Perdón ¿Él, Brian May? Sí, Brian May El guitarrista de Quick Sí, señor Las historias de Bení Siempre parecía tener algo para contar En realidad Nadie sabía si creerle o no Pero Escucharlo era divertido Me acuerdo que faltaban 10 minutos Para que comience el El recital Y Brian estaba mal Y Brian estaba mal Fisurado No podía tocar Uy, Dios No sabían qué hacer Estaban todos desesperados Y dije Toco yo En esa época Ya ve el lomo Yo tenía Y bueno Toqué Fue una noche espectacular Después vino Brian Me abrazó fuerte Y me regaló la guitarra Me dijo For you, Benito Uh, present Ah, qué será No me acuerdo No, así como digo yo La memoria es traicionera Nene Dejá eso en su lugar, por favor Eh, qué pasa Cuidado, Benito ¿Cómo vas a aprender así? ¿Nos vas a matar? Yo no estoy jodiendo, chicos Y esto va para todos No es la guitarra No se toca ¿Estamos? Y en todo lo que es la zona norte Del país Yo tengo el contacto Así que quédense tranquilos El Tano El tipo este de que les hablé Un amigaz Y él maneja todo tipo de espectáculos Además es dueño de casi todos los boliches del norte Pero qué grande, Benito, eh ¿Tenés algo vos? Solo hay que tener un poquito de paciencia Y hacer las cosas bien Eso es importante Y esperar tranquilos Para que aparezcan los hoteles cinco estrellas Aviones en primera Tenían la ilusión De llevar sus canciones por todo el país Claro Siempre y cuando la casa rodante los dejara Y ahora Para mí que se jodió la bomba A ver qué cambiarla, eh Sí Esperá que voy a la esquina La compro y vengo ¿Pero dónde querés que saque una bomba? Ay, por favor, Dios, que arranque Ya que está pelea y se juega y nos manda unas piezas, ¿no? Un auto Un auto Venimos en nuestra frecuencia después de la música con la oficia Increíble Lo hice en el futuro Ay, chicos, ustedes no saben cómo es esto Déjennos a nosotras Lo presiento, es tu hombre Alto, vinculoso Remedita el cuerpo que se le marquen todos los raviolitos Es para vos Ojalá Ojalá lo ven Buenas tardes ¿Qué le anda pasando, hombre? Y estamos de gira Y se paró Así nomás, de repente, Dios, sin avisar ¿Vamos a verlo? ¿Cómo no? Adelante Para mí, ¿qué es la bomba? Parece que está medio jodido Ah, sí Lo voy a llamar al Pedro para que venga y le dé una mano Mire que lo necesitamos urgente ¿Cuánto calcula que puede tardar? Y mire, yo creo que mañana a la mañana lo voy a buscar y a la tarde viene para acá Bueno, muy bien Bueno, un gusto, amigazo Chao, hasta luego Y muchas gracias, muy amable, realmente Hasta mañana ¿Cómo que mañana? Muy amable, encima le dijiste Estamos en medio de la nada, Benito Bueno ¿Tiene algo para comer? ¿Sano? Gracias, amigo Buena suerte a la de ustedes, eh Llegarse justo acá El gauchito es una bendición Lo va a estar cuidando No se preocupe Ya Gracias Bueno No será una pizza que nos mandó Dios, pero no está nada mal Porche, un pollito a la gauchesca No, no, no Dígame que se volvieron locos Es que no pueden matar sin pedir a un animalito de Dios Pará, ¿qué te pintó el mitísimo con el aire de carro? ¡Puede! ¡Puede! ¡Cállate! 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 Por favor, Benito, fijémonos. A lo mejor encontramos alguna lata de atún y si no, es una noche nada más. Mañana seguro que comés. Por favor, mira cómo te están mirando. No la amases. ¡Correte, nena! Se van a chupar los dedos, amigos. Mi papá me enseñó cuando era chico, que un gran cocinero hace una gran comida con lo poco que uno tiene. En este caso, tres latas de legumbre. Benito y Rosita, ¿qué va a comer? ¿Quién es Rosita? Rosita es nuestra gallinita. ¡Ay! Respirar este aire. Me hace sentir distinto. Como el gauchito Gil, que repartía comida entre la gente. Nadie conoce muy bien la historia del gauchito Gil. Era como una especie de Robin Hood argentino. ¿Y los tórtolos dónde se habrán metido? Estás muy callada, amor. ¿Qué pasa? Me siento rara. Debe ser tanto cambio. Creo que escaparnos para estar juntos no fue lo mejor. Dejar todo. Así, un día para el otro. ¿Por qué harán esa huevada a los viejos? Ni idea. Te juro que cuando yo sea mamá, voy a escuchar y voy a entender a nuestros hijos. Cerra los ojos. Dale, cerra los ojos. Mira. Esto es único, mía. No es tan importante a dónde vamos ni cómo. Sino que estamos juntos, por fin. Y que te amo. Mil veces iría contra el mundo para estar con vos. ¡Mía! ¡Manuel! ¡Mía! 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 Hola. ¿No te puedes dormir? No. Bueno, entonces, si querés, podemos... No, parame, ¿me teniste mal? No, hey, ir a charlar, por si tenías miedo, vení. Parece que Rosita, la gallinita, resultó ser un gallo. No te empuje. Y si lo escuchás como canta, es un gallo, nena. No, tarado. Estoy hablando de la Casa Rodante. Benito, Benito, desperta. No, 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 no. ¿Qué pasa? La Casa Rodante desapareció. Ah, extraterrestre. Fabio Serpa tenía razón. ¿Cómo? La Casa Rodante y Maritza desaparecieron, no están. Bueno, en realidad, yo no sé qué pasó. Yo vi que se subió ella. Habrá dormido ahí. Escuchame una cosa. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No pasó nada, te lo juro, nada. ¿Pero por qué me miran así? Ni siquiera le hablé. Entonces se robaron la Casa Rodante con Maritza adentro. No, 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 no. Shhh. Shhh. Hey. Escucha un motor, ¿eh? Eso es un motor. ¿Es el tuyo, Benito? Viene de allá. No, para, para, para. Viene de allá. Viene de allá. Sí, viene de allá. Shhh. No, por favor. Déjenme escuchar. Escuchemos, escuchemos, amigos. Pues sí. ¿Es mi bebé? Po, po, po. Po, po, po. ¿Es mi bebé? ¡Es mi bebé! 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 ¡Es! ¡Vamos! 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 Le presento a Pierre Le Mecanot Y hermano, se te pudrió el rancho, che Era la bomba, la vas a tener que cambiar Ah, igual te armé una así de medio provisorio Esto va a durar unos meses, va a andar bien Así que bueno, acá tenés Voy por las rutas, sin pensar por qué existo Sin saber a dónde estoy, sin buscar ningún destino Me da igual cualquier camino Cualquier vuelo, cualquier sitio No tengo prisa, ni sueños Ni por amor, desespero Y así soltar, ni dejar Que la vida me llene hasta por fin Llegar al sitio en que no duele Y si algún día te encuentro Será por qué me llevo el viento Solo sé, que aunque duela Ya no vuelvo más Sé que no daré la vuelta Sé que hoy abrí la puerta Zafa, ¿no? Sí, no es un hotel cinco estrellas, pero... Llegamos, por fin Esta es nuestra primera escala Y como verán, no está tan mal Acá inicia oficialmente la gira de R-Way Vamos Bueno, después nos vemos El desayuno está incluido Es de siete a diez ¿Y me lo podés servir en la habitación también? Sí, cómo no Será un placer Qué buena Las dos habitaciones dan al frente Le gustaría conocer el Museo del Pueblo A mí me gustaría conocer la ducha y la cama Gracias Bueno, amigos Ya vengo Hoy voy a ver el tema de los músicos Y la promoción del show Bueno Nos vemos luego, ¿eh? Siete, justo mi número de la suerte ¿Qué hacés? ¿Qué? La llave, es para mí No pretenderás que yo arma con Benito Soy una mujer ¿En serio? No me había dado cuenta Ay, por fin, no ¿El equipaje se lo dejo acá? Ay, la voz está muy lentita ¿Y? ¿Qué onda la cama? Perfecto No La verdad son más tarados de lo que pensé ¿Qué querés? ¿Que vaya a dormir con la parejita feliz Que está en plena luna de mierda? Bueno, hablá con Benito Pedíle otro cuarto ¿Qué sé yo? No es problema mío, ¿eh? Yo necesito una habitación para mí solo ¿No viste cómo ronca? Sos un mentiroso Vos querés dormir solo Para llevar a tus mitas Te conozco, Pablo Así que dámela, Charles ¿La querés? ¡Opa! Vení a buscarla Mi amor ¿Qué hacés? Te volviste loco Completamente loco ¿Y vos? Tenés la culpa ¿Vamela? No, no, mejor no De nuevo No, no, no Cuántos besos Atrasados Demorados Y qué ganas De tenerte en mis brazos Embriagados De recuerdos Tan lejanos Ahora estás tan cerca Y me vuelve el pasado La revancha De un amor Nunca he empezado Se me escapan Los segundos Por tenerte Aquí a mi lado Un amor Hasta la vista, baby Por tenerte Montenarios Nunca se me BENE Lets Por tenerte La voz Secundaria El réel uden Traído directamente Desde Buenos Aires En el capital Y en El rock and roll Dos Y los más te uma El réel Del año ¡Está más cabrón real! ¡De la música! ¡No se lo mantiene nada! ¡No se lo tiramos nada! ¡Te estaré bien! ¡Te lo vuela de prueba! ¡Nidimensional! ¡Benito! ¡No se te entiende una mierda! ¡La monja! Pará loca, nos van a echar del hotel, pará. No se lo tiramos nada. Mejor me voy a cambiar. Vine a decirte que está todo bien, que me sacrifico por vos y que voy a dormir con Benito. ¿Qué te parece? ¿Me parece? Que te tenés que ir ya mismo de acá Eso me parece Uy, si vos sabés que no te entiendo La verdad no te entiendo De trato Pero no sé qué te pasa No sé No me asombro en lo más mínimo ¡Sí, señora! Esta noche era la gran noche De R.M.U.I. Y yo arrancaría el palo, ¿viste? Con un tema tipo Vivo como vivo Así lo dejamos culo para arriba de arranque Sí, pero para empezar así Ese tema hay que ensayarlo bien, ¿entendés? Porque vos Entrás cuando querés Y no tenés que hacer eso Vos tenés que entrar acá Ahí tenés que entrar Y no sé por qué Entrás cuando querés Porque me gusta así Después me sumo a los demás Queda buenísimo No, no queda buenísimo Además me pone como loco que hagas eso El tema original no es así Bueno, anda al psicólogo ¿Qué querés que te diga? Debe ser tu problemita Con las estructuras paternas La enseñanza de los papis ¿Entendés? Bajo estas imágenes Del cielo raso pueblerino Estamos escuchando a Pablo Y a Maritza En su singular manera de quererse ¡Shh! ¿Se puede callar? ¿Se puede callar? Miren, miren En el Copacabana Rock El megafunival que se realiza En la ciudad de Río de Janeiro En Brasil ¡Qué alucinante Poder tocar un día ahí ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Sería buenísimo ¡Córtala con tu camarita, Manuel! ¡Uy! ¡Qué mala onda que tenés hoy! ¿Qué te pasa? ¡Qué dice la banda! ¡La banda! Che, reciben a cabo de pasar Pero un boliche Hacen unos chorizos ¡Ah! Para chuparse los dedos ¿No tiene ganas de ir a comer? Yo prefiero ir al lugar Donde tocamos Así, hacemos la prueba de sonido Vemos la acústica, ¿no? Subir al escenario Y ensayar No Está cerrado, ¿sabés? El dueño Duerme la siesta Acá, en este pueblo La siesta es sagrada ¿Y cuánto dura la siesta acá? Las ocho Ocho y media, más o menos ¿Viste cuando se va el sol? Che, ¿no tienen ganas De pedir una pizza por teléfono? Habrá delivery acá Con un hermoso salame Ahí Lo tenemos los tres por cinco pesos No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Me estás cargando, Benito No puede ser acá Amor Noche inolvidable ¿Un cabarute? ¿Qué fenómeno, Benito? ¿No trajo un cabarute? Sí, ¿qué tal del lugar? No se la esperaban esta, ¿eh? Vos estás loco Sí, estás loco, Benito Nosotros no vamos a tocar acá Somos gente decente Está bien, está bien Que hay que hacerse abajo, ¿qué? Pero esto No, mejor que tengas una buena explicación Porque esto es una vergüenza ¿Qué te pensás que somos? ¿Un grupito de cuarta? Bueno, pará, che Déjalo hablar Escuchame No hay un solo lugar En todo el pueblo Que meta a la gente Que mete estos cines del pueblo Lo compraron los evangelistas ¿Qué querés que haga? Antes de hablar con el pastor Prefiero Los gatos Esto se cancela, Benito No sé Inventé cualquier cosa Bueno, pará, ¿en qué hacemos? Nos vamos Caminos Vivo como vivo Desafiando a mi destino Si estás mal Como yo Ve por mí Que aquí estoy No queda que te espera No te vayas Que algo queda Si quieres compasión Algo queda En este abullado corazón Vivo como vivo Dando vueltas y caminos Vivo como vivo Desafiando a mi destino Vivo como vivo Y sin voz estoy perdido Abullado 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 Decimado Abullado 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 Si quieres compasión Algo queda En este abullado corazón Vivo como vivo Vivo como vivo Y sin voz estoy perdido Vivo como vivo En este mundo tan jodido Vivo como vivo Vivo como vivo ¡Bravo! ¡Bien chicos! ¡Bien chicos! ¡Bien chicos! ¡Bien chicos! Bueno, gracias Gracias por estar aquí Nosotros somos R-Way Estamos muy contentos De poder tocar acá Y esto, bueno, es Es lo que Lo que siempre soñamos Creo Pero yo me una cosa ¿Qué es todo este chingue chingue? Terminemos con esto Que se oliva en el escenario Que venimos a buscar chicas A cada vez ¡No se callan! ¡No se callan! ¡No se callan! ¡No se callan! ¡No se callan por donde se callan! ¡Borrate que se hagan! ¡No bajen en el escenario! ¡Bajan, jovencitos! A subir A las damas A enseñar ¡Callate! ¡Rofelio, callate! Que llamamos al periátrico Y te vienen a buscar de la nariz ¡Ay! Mejor voy a llamar al tabi Vamos, nena Sacándose la ropita Y no te sarté Que le digo todo a la Ofelia ¡Ojo! Ofelia Es una loca Esa mejor perdona que encontrar Así te quería agarrar Desgraciado ¡Sacazo, feliz! ¡Eso es un cálculo! ¡Pero desgraciado! ¡Pero bajo el aracate! ¡Vamos, Lenita! ¡Puise con el show! ¿Eh? ¡Solta! ¡Aquí le vas a pegar! ¡Aquí le vas a pegar! ¡Aquí le vas a pegar! ¡Parece! ¡Parece! ¡Guarda palo! Así que vos me querías voltear a mí, gordito. ¡Vamos antes de que tengan puchero a vos! ¡Ay, déjame así! ¡Déjame! ¡Agárame! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¿Estás bien? Sí, no te preocupes, seguí caminando. Cuando la vas reverito, la de bien te topadas. Un poquito. ¡Ay! ¿Ves? Vos y tus promesas de gloria. Que nos ibas a hacer famosos, que le íbamos a levantar con pala. Y mirá dónde estamos. Manu, nada. Mirá dónde estamos. Bueno, no es para tanto, papá. Mañana volverme al ruedo. Musculos y sojota, ¿eh? Y si no... ¿Eh? Mirá, ¿qué te queda para contar? Yo me acuerdo... Una vez en un recital en River, una razia. No me acuerdo si fue 80, 81... Bueno, la memoria es traicionera, ¿viste? Resulta que estaba a tocar un grupo... Benito, córtala con tus anécdotas de juventud, porque a nadie le interesan. ¿Estás bien? Bárbara, ¿no me ves? No, no te preocupes, ya nos van a alargar, ¿no? ¿Qué te pasó que te pusiste loquito? ¿Te asustaste porque un hombre me iba a tocar? Pará, encima que te defiendo. Claro. Ahora te haces el héroe celoso. El macho cuida cuando te la pasás corriendo atrás de cualquier pollerita que se te cruza. Perdón, ¿es mi vida? ¿Te molesta? Yo lo único que sé es que sos un histérico. Que te morís por estar conmigo, pero te curtís a otras. La verdad que todo esto ya me cansó, así que ya fue. ¿Ya fue qué cosa? Esto. Esto que no existe ya fue. ¿Por qué no creces un poco? ¿Por qué no maduras y asumís lo que te pasa conmigo? ¿No te pusiste a pensar que en algún momento me vas a venir a buscar y yo voy a estar ocupada? Porque no sos el único hombre que hay en el mundo. Y yo no pienso seguir perdiendo el tiempo con un pendejito inseguro como vos. Bien, nena, así se habla. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, carabé! ¡Esa! No sé por qué otra cosa peor nos podía pasar. Terminen de ordenar de una vez que tenemos que cerrar. ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! Esperá, 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 correte. Dos lucas, las pelotas. Si seguimos haciendo cuentas, todavía me debes mucha plata. Es un cara dura. ¡Mucha plata, viejo! ¡Plutano! Angioletti. Señor Angioletti. Está bien, señor Angioletti. Nosotros hicimos un trato. No sé si se acuerdan. ¿Eh? Los pibes cantaron. El rebuy cumplió su parte. Ahora te toca... Bueno, le toca a usted cumplir. Mira vos, me dice a mí lo que tengo que hacer. Vamos a hacer una cosa. Y ahí entonces me puse duro. Y el Tano, que me conoce muy bien, se dio cuenta de que le estaba clavando la mirada. Intimándolo. Apretándolo. Ay, afloja. Y me dice... Les voy a dar otra oportunidad. Como cuando nosotros éramos jóvenes, ¿te acordás? Hace mucho ya. Los pibes son buenos. Me gustan. Pueden funcionar. Entonces, la guita que me debes, me la pagas con ellos. ¿Hm? Pero si yo no le debo nada a usted. Se lo vi en la mirada. Al Tano le vi encantado el show. Y ahí nomás, viste, para compensar el mal rato, nos dio alguna fecha de los mejores boliches que tiene. Pero como el tipo estaba caliente porque le destruyeron todo y encima nos volvió a contratar. Buena onda, ¿no? Esta vez vas a hacer lo que yo te diga. Los pibes van a cantar cuando lo diga yo y donde lo diga yo. Cinco shows en cinco boliches míos. Y si no les gusta, vos. Y esos cuatro no vuelven a pisar un miserable escenario en todo el norte nunca más. Yo no puedo hacer eso. Es que tenemos compromisos. Miguel Tano tiene un humor muy especial. Cuando quisimos arreglar la guita, enseguida llegamos a un acuerdo. ¿Danti no te pagó o no? Si todo va bien y los pibes resultan tan buenos como parecen, yo te voy a dar un porcentaje. Esto no es lo que arreglamos. Pero, ¿por qué no lo volvemos a conversar? Tranquilo, digo. No, sin ningún problema. Ya se ha entendido, muchachos, ¿eh? Tranquilo. Dígale, que se cuide mucho. Tranquilo. No, no. Ojo, ojo. Tranquilo. Tranquilo. Ya mirá ese tonto me loco me pongo. Yo... Bueno, y eso fue todo. Vamos, vamos, vamos. Nos saludamos con los muchachos que trabajan con él. Muy efusivamente. Unos tipos encantadores, ¿no? Pero... ¿Veguita de hablar? No. Después nos va a pagar todos juntos. Amigos, Musculoso y Sojota. La gira ahora empieza. ¡Vamos! ¡Vamos! Vivir es resistir tu propia cruz. Rescate de algún rayo de luz. El mundo se me derrumbó. Pido bandera blanca al corazón. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo pierdo yo. Bandera blanca al corazón. Volví a sentir y gané yo. Bandera blanca al corazón. Volví a sentir esa canción. A veces hago un golpe a este también. Saber que hay otros que no ven. Ponder. Poner la mano... Abrir la palma. Dejar mi ombligo... Ingrindar tu alma. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo quedo yo. Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo Bandera blanca al corazón, volví a sentir esa canción Bandera blanca al corazón, ponen el pecho a la emoción Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo Bandera blanca al corazón, volví a sentir y gané yo Ay, todo esto es tan raro. Ya no sé qué pensar. ¿Y? ¿Cómo me veo? Horrible, ¿no? ¡Rosita! ¡Sos tonto! A veces la vida tiene vueltas inesperadas. Justo ahora, cuando empezaban a ser conocidos. Cuando parecían estar más cerca de sus sueños. ¿Pero ve ese puntito que late acá? Bueno, es tu bebé. ¿Lo ve? Mirá, mi hijita, mirá. ¿Ve? Late y siente. Y está más que perfecto. Che, te felicito. Enseguida voy a llamar a Susy para que te saque sangre. Así ya sabemos de cuántas semanas estás. ¿Eh? Así como vos viajas todo el tiempo, nos quedamos más tranquilos. ¿Entendés, mi hijita? Ah, anoche fueron a vernos mis hijas. Volvieron enloquecidas. Les encantó. Ya que estás, ¿no me firmarías un autógrafo para ellas? ¿Eh, mi amor? ¿Sí? Acá abajo. ¿Eh? Sí. ¡Chussi! Llama. ¿Eh? ¡Chussi! Que no podemos seguir el viaje con esta porquería, ¿eh? Probá ahora, a ver si arranca. ¡Qué grande, Manuel! Arrancó, ¿eh? Arrancó. ¿Cómo hiciste? No es mano de un profesional. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? No, dijo Benito que vayamos a comer, ¿eh? Que él mientras le va a cobrar la dita del hoyo saltano. Hola. Amor, ¿dónde estabas? Fui a conocer un poquito el pueblo y... Llevo solo la hora. ¿Falta cargar algo? No. Ya cargué todo yo. Parece que soy la única que se toman las cosas en serio. Son unos irresponsables. Las cosas no pasan porque sí. Maritza, calmate un poquitito. No es tan grave. Cosas peores. Tampoco es el fin del mundo. ¿Qué no es el fin del mundo? ¿Te parece poco, nena? Las cosas hay que pensarlas antes. ¿Qué pasa? Pasa que acá nadie se pone las pilas y yo quiero seguir progresando. No me conformo con ser un éxito en estos pueblos. Si era eso lo que buscaban, deberían haberlo pensado antes, ¿eh? Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo. Así nunca vamos a llegar a grabar un disco. Pará. Puede ser que tenga razón en muchas de las cosas que está diciendo. Pero mal que mal, Benito nos está llevando por donde queremos. No será guau, pero... Benito es un fenómeno. Y a nosotros nos está yendo re bien. Además, con toda la gente que metimos en los shows, le debe estar cobrando un fangote de guita al Tano ese. Angioletti, usted no me puede hacer esto. ¿Yo qué le digo a los pibes ahora? Algo les tengo que llevar. Usted me prometió. Yo te prometí la pelota. Pero este... Angioletti... Pero, ¿dónde están los ravioles? Yo de acá no me voy hasta que usted no me pague. Salve, mi amor. Ojo, 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 mi amor. Tengan cuidadito. Pará, pará. Tranquilo. Tenés cuidado. Ahora sí que me voy a en un cacol boy. Ahora sí que me voy a en un cacol boy. Ahora sí que me voy a en un cacol boy. ¿Vos viste cómo está hoy? ¿Vos viste cómo está hoy? Sabés lo que le está faltando, ¿no? Cortala, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones. Gracias. Doctor Agüero, mucho gusto. ¿Qué tal? La verdad que estamos muy contentos con todo lo que se está pasando. Como para no estarlo, ¿eh? Ahora nada de dietas, ¿eh? Al contrario. Tenemos que comer por dos. Para que un bebé se desarrolle sano, tiene que tener una mamá sana y bien alimentada. Y el papá. Que tiene que cuidarla más que nunca. Bueno, mi hijita. Los dejo comer tranquilos, ¿eh? Me voy. Ah, no se olviden de retirar los análisis. ¿Eh? ¿Estamos? Bueno, chao, ¿eh? ¿Y ese señor? ¿Quién era? Eh... Nadie. Nadie. Las hijas nos vieron anoche en el show y quedaron muy copadas. Querían saber dónde tocábamos la próxima vez. ¿Ven? Eso. Porque a Benito no se le entiende nada. Es verdad. Ese,CUIDADO, immigrants. ¡ño, ya! Pero dedenarles una ligulación. Cuidado vaya, para allá por favor, por la pelota, cuidado. ¿A este qué le pasa? ¿Estás seguro que no llamó, Benito? No. Acá no llamó nadie. Ya vengo. Podríamos aprovechar este tiempito, ¿no? No sé, ir a la habitación... ¿No se te puede ocurrir otra cosa, vos? Siempre pensando en lo mismo. ¿Dónde vas? A la peluquería, cortarme el pelo. ¿Puedo? Bueno, muchachos, ahora sí, ahora sí que me voy a enlocar, me voy a poner loco y cuando yo me pongo loco... Bueno, vamos. Dale, que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis urgentes. Pará, Pablo, baja un cambio. ¿Para qué voy a ir a buscar los análisis? Sí, ya sé que estoy embarazada. Tenemos 18 años. Justo ahora que nos está oyendo también la gente... A mí me tiene que pasar. Estadita. Me odio cuando lloran las mujeres. Bueno, no te pongas así, mira. Me va a salir todo bien, vas a ver. Tengo que hablar urgente con mi mujer. ¡Pará! Tengo que contarte todo, ¿no? ¡Para! 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 ¡Para Sara! ¡Pero pará! ¡Pero hacelo más despacio! ¡Me duele! ¡No te das cuenta! ¡Prománcatela! Hay cosas peores. Esto era lo único que nos faltaba, eh. Yo no entiendo nada. ¡No puede ser! ¿Vos estás segura segura? Che, ¿se puede saber qué pasa, eh? Pasa que la señorita está embarazada ¿Está qué? Embarazada, Benito, embarazada, preñada, los dos esperas Que aparte no entendés ¿Y a vos qué te pasó? Primero enojó del Tano Ahora la cigüeña ¿Tanta mala suerte podemos tener? Yo digo, pregunto, ¿no? ¿Cómo pasó? Digo, no, ya sé, ya sé cómo pasó La pregunta es... No sé Sí, nos cuidamos, pero... Fue un accidente Ah, accidente, sí, claro Para mí no tenemos que tenerlo Te arruinó la vida a vos y nos jodemos todos Es que es así justo ahora que nos estaba yendo tan bien Qué loco, ¿no? Me acerca allá adentro y hay un hijo mío Nuestro Bueno, bueno, chen, 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 no, no Acá la gira se termina acá Volvemos urgente a Buenos Aires No, 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 pará, paremos un poquito, pará No hay por qué volverse Mía puede seguir de gira con nosotros Sí, no se está muriendo Está embarazada, nada más Vamos a tener el bebé y listo No, pero tenemos 18 años Toda la vida por delante para tener millones de hijos Es un delirio tenerlo Acá no tiene que ver la edad Acá hay un tema de... Yo tampoco me quiero volver a Buenos Aires Bueno, yo no quiero volverme a recorrer Bueno, chen, chen, chen Pero no entienden Yo no estoy diciendo No se pueden en las vacunas No podemos que estmos en la ventana No, ayer Pero tenemos que tener un montón de cuidado Tenemos que ir a la habitación Tenemos que dar en las vacunas No podemos que estmos en la ventana Yo no quiero volver a Buenos Aires Yo tampoco quiero volver a Buenos Aires Por eso No, ayer No, ayer Al bebé Lo que yo les estoy diciendo es que no puede ir a el bebé acá ¡Tiro! 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 Tranquila, tranquila Yo lo vi en la tele, Manuel Tranquila, tranquila Dale ¡Ay, ay! ¡Respira, Vita! ¡Respira, Vita! ¡Respira, Vita! ¡Respira, Vita! ¡Respira, Vita! ¡Respira, Vita! Aunque al principio la noticia de la beba había sido un problema para todos Con el tiempo se enamoraron de ella La esperaron y la desearon tanto como mía Tal vez no sospechaban ¿Hasta qué punto el nacimiento de Candela les iba a cambiar la vida? ¿No crees que hermosa que es? Es igual la mía Y mirá los ojitos que tiene ella a poquito Che, che, yo también puse lo mío No, que papá también puse lo mío Ay, qué suerte que se parecía a la madre Porque si no era todo así, ve Ay, no se me jodas Hola, Cande Hola, yo soy tu tío Pablo ¡Yujú! ¡Cande! ¡Cande! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wiki! 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 Jeje Che, 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 estamos tensando Esta nena tiene hambre, me parece ¿Cómo se puede querer tanto algo tan chiquito? Sí, la verdad que es un milagro Che, aflojan con la emoción que me van a hacer llorar Che, 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 esta chica tiene a mí Yo le voy a preguntar a la enfermera a qué hora comé ¡A mi muñeco! Discuté que pesó 3.400 kilos Y que mide 49 centímetros ¡Es enorme mi hija! Ahora me tiene que tratar con respeto ¡Ojo! Soy padre ¡No es joda! Tengo cara de padre yo Hola mi amor ¿Te acordás de mí? Soy tu mamá Él es tu papá Está un poquito baboso, ¿sabés? ¿A dónde me están llevando? ¿No me van a dar ni siquiera una pista? No, ya estamos por llegar No, ya estamos en el martes En el martes En el martes Más lío ¡Solta! ¡Solta! ¡No me van a dar ni siquiera! ¡No me van a dar ni siquiera! ¡No me van a dar ni siquiera! ¡Ey! Es hermosa Mira mi amor Esto es para vos ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó Es el mejor regalo que me hicieron de verdad Muchas gracias Pero esto no es nada muchachos Porque miren ¡Tenemos contratos! ¡Vamos! Estoy cerca del camino Voy buscando mi destino Estoy junto a mis amigos Todo pasa y todo queda Nada es fácil pero llega Arrezcamos el presente Soy Sentirnos bien Sentirnos mal sin querer Lloran mis penas y ayer El infierno está más lejos con vos ¡Vamos! 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 De aquí y de allá De aquí y de allá De aquí y de allá Quiero compartir las penas Que nos pasen cosas buenas Para un cruz de la moneda Y más Que nos cante el mismo grito Y al final estar contigo Si te tengo cerca Si te tengo cerca amigo ¡Vamos! 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 Sentirnos bien Sentirnos mal sin querer Lloran mis penas y ayer El infierno está más lejos con vos ¡Vamos! 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 Mis penas de ayer, de infierno está más lejos con vos ¡Ostridor! De aquí, de allá De aquí, de allá De aquí, de allá Con vos volar Benito, ¿pero qué te dijeron? Se supone que es una discográfica seria, te tuvieron que haber dado una respuesta, si no nos está yendo bien ¡Benito! Sí, por supuesto que es una discográfica seria, ¿qué te crees? Que yo ando con chiquitaje Marisa, ¿por qué no bajás un cambio? Vos, musculosa y sojota, que las cosas están bastante bien ¿Por qué no la cortás con la mala onda? La venimos pegando, ¿qué más querés? ¿Qué es lo que quiero? Quiero hacer un buen show, un recital bien grande, así llegamos al disco de una vez por todas Se supone que sos el padre también ¿Ves? A mí no me quiere, esta bebé me odia No, no te odia, es el carácter, no sé a quién salió No sé, sé algo para que se calle, por favor Se supone que la madre sabe qué hacer en estos casos, ¿no? Le debe de doler la panza, un dientito, la verdad que no sé Para mí necesita un pediatra No, ¿sabes lo que necesita? Vos callate Lo que necesita es silencio, paz, afecto, venga con él No unos papás irresponsables como ustedes Che, flaco, al final sos mejor niñera que manager ¿Qué pasa, Che? ¿Puedes saber a qué sabían? Che, estás hasta las manos con Maritza, ¿no? No, nada que ver, ¿por qué? Dale, te conozco ¿Por qué no te pones las pilas de una vez? No me jodas, Manuel, ¿eh? Yo recién ahora me estoy empezando a sentir libre, ¿entendés? Vos porque ya fuiste, tenés a tu mujer, a tu hija acá, pero yo no Yo no me quiero perder nada de este viaje Pará, pará, yo tampoco me pierdo nada, al contrario Mirá y Candelas son lo mejor que me pasó en la vida Mejor que la música, mejor que todo Esto te va a hacer bien, no te preocupes Vamos, vamos a la mesa Che, me alcanzó justo, ¿eh? Necesito más guita No, pero cómo, para acá, para pedir guita así, ¿no? Qué bárbaro, cómo son Todas igual, vamos a ver Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Ustedes están pensando en lo mismo que yo? Ahora podríamos ir, ¿no? Es más, tendríamos que ir Es lo que yo digo Ahí sí que no nos para nadie Claro No hay que perder esta oportunidad ni en pedo aquí Los chicos querían ir a Brasil Sentían que ya había llegado el momento Se habían consolidado como grupo Y tenían experiencia como para enfrentarse a un público multitudinario Era la culminación de un sueño Pero Benito tenía sus dudas Le parecía complicado viajar hasta allá Tomar aviones Dejar la casa rodante Engar la casa rodante Dejar la casa rodante Conocí No hay que hacer 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 El dejericita Van a jugar No, no, no. ¿Qué pasa? Es que no entiendo que es lo que quieren. No lo entiendo. Querían la gira, la tienen. Querían llenar los teatros, querían ser famosos. Bueno, yo cumplí, cumplí con el sueño de ustedes. Cuando salimos de Buenos Aires, no lo conocían ni el loro. Y ahora me vienen con este barrinche de que se quieren ir a Río, por favor. ¿Qué? Yo no voy a salir del país para cumplir los caprichos de cuatro nenes. Y un bebé, y un gallo. No, no, pará, no entendés, Benito. No es un capricho esto. No, no te das cuenta que si no nos arriesgamos nos quedamos acá, ¿eh? El momento para jugarnos, para seguir creciendo como banda es ahora. Si no, esto se muere acá y listo. Ustedes no entienden nada. ¿Qué se creen? Que es fácil. No, no es fácil. No cualquiera lo puede lograr. Esto no es un festival de beneficencia, ¿entendés? Es uno de los festivales de bandas más importantes del mundo. ¿Cuál es el problema? Que le falta muchos litros de sopas para llegar ahí todavía. Yo pensé que estaba hablando con gente inteligente, pero veo que me equivoqué. Y feo. A mí me parece que nosotros nos equivocamos. Te servimos para tapar tu vida, Benito. Para llenarte la boca hablando todo el tiempo del pasado. Sin aceptar que sí, estás con cuatro pendejos. Un gallo y un bebé, pero persiguiendo un sueño, ¿sabés? Que por lo que veo ya no es el tuyo. ¿Qué decís? ¿Qué querés que hagamos? Decime. ¿Qué hacemos? ¿Querés que la dejemos pasar? ¿Cómo hiciste vos cuando eras joven? ¿Querés que desaprovechemos nuestra oportunidad? ¿Eso querés? Nosotros somos R-Way y la peleamos. No le escapamos a los desafíos. Así empezamos y así llegamos a lo que somos hoy. Maricha, hoy es tu cumpleaños. ¿Por qué no dijiste nada? Nunca festejo. ¿Qué tiene que ver? Hoy vas a festejar. No, no, no. Sí, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hola, ¿no querés que te des mi regalito de cumpleaños? Cortá, era tonto. Pero ni idea, tu cumpleaños te vas a comportar como una mujer normal. Porque vos sos muy normal, ¿no? No, no, no. ¡Gracias! 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 ¿Todo bien? Sí. Bueno, no. Sí, sí. Bueno, no. La verdad es que yo quiero decirle que... ¿Qué pasa? Tiene razón. Casi siempre me equivoco. Y... Y es verdad que... que hago las cosas sin pensar. Hasta a veces pienso que... que ni siquiera pienso. Y... siempre las cosas me quedaron grandes. Por eso quería decirles que... Dale, Benito. Hablá de una vez. ¿Vamos a Brasil? ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, ya está. Que esta mamá no te preocupa. Sí. ¿Qué pasa? Les propongo algo. Quiero que hagamos un pacto. ¿Cómo un pacto? Un pacto. Algo que quede para siempre. Me parece que las cervezas que te tomaste te pegaron mal, eh. Che, déjenme hablar. Más allá de que yo siempre me esté quejando... Siento que estamos cerca de algo grande. Y que llegar hasta acá fue algo que logramos entre todos. Quiero que prometamos que siempre vamos a estar juntos. Y que esto que se formó en este viaje nunca se va a quebrar. Pase lo que pase. Para mí hace mucho que esto dejó de ser solamente una banda. Ustedes son mis amigos. Mi familia. Si lo logramos o no. O lo que sea. Espero que siempre nos acordemos de esto. De la experiencia increíble que estamos viviendo. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Eso es muy reflexionista. Y a partir de ese día todo cambió. Te vemos. No, no, no. No, no, no. Si algún día te dicen que me fui muy lejos, muy lejos, no les creas. A veces cuando cierro los ojos y te imagino... Me parece verte... hermosa, fuerte, feliz. Feliz, yo siempre voy a estar acá, cuidándote y queriéndote. Nunca te olvides, ¿ves? Te quiero mucho, mi amor. Mía, te estábamos buscando. ¿Dónde te metiste? Benito ya nos escribió en el Copacabana, Roca. Ay, qué bueno. Nosotras estábamos hablando de... de madre a hija. Mía, ¿qué es eso? ¿Qué te pasó? ¿Te gusta el petito que le compré? ¿No es re lindo con las florcitas? Sabés que yo le quiero cortar el pelo, pero Manol no quiere. Dice que quiere que tenga el pelo largo, igual que yo. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No puede ser. No puede ser, pero es... Me lo dijeron los médicos. Esto tiene... tiene cura, ¿no? Ahora... se cura todo. ¿Manuel lo sabe? El médico que la atendió por el embarazo lo supo apenas vio los resultados del laboratorio. Había ido a buscarla para avisarle. Y tal vez... si hubiera llegado apenas media hora antes... todo habría sido distinto. Pero llegó tarde. Ya habían partido. mi des regimental. T стр 19873 isches de la etapa... al contra tu ya yo 5 Prefiero vivir intensamente cada minuto Antes que estar internada un año esperando el momento Todos nos vamos a morir algún día El problema es que nadie sabe cuándo ¿Cuál es la diferencia? Es un delirio, mía Olvídate de Brasil Volvemos a Buenos Aires y empezamos el tratamiento Te pones bien y después vemos Sí, yo pienso exactamente igual que ella Nos tenemos que volver ya Me tengo que estar muriendo para que se pongan de acuerdo ¿No se dan cuenta lo que significa este viaje para nosotros? Para mí Ahora más que nunca Estamos ahí, de ese recital No podemos perder todo lo que ganamos hasta acá Si vamos a Brasil pasamos al frente Nos producen el disco seguro ¿Podés dejar de comer y decir algo? ¿Qué voy a decir? Ya lo discutimos, ya está decidido Además plata para ir a Brasil no tenemos No, apenas nos alcanza para volver mañana mismo a Buenos Aires Y si vamos a Brasil, ¿con qué plata volvemos? No podemos perder esta oportunidad No ahora No se trata de perder o ganar Para ¿Te das cuenta que todos estamos de acuerdo? ¿Qué estamos hablando? ¿Tu salud contra qué? ¿Disco? ¿Recital? ¿La banda? ¿Por qué todos se emperran en que no cumplamos nuestro sueño? No me voy a morir mañana Y cuando me muera ahora, dentro de mil años Quiero haberlo logrado Hace un montón que venimos viajando Son solo tres días Lo único que le pido Tres días más Tres días más Sí, voy a comer. Vengo a ver el Gioletti. Y ahora, ¿qué mierda querés? Vengo a negociar. Mi romero en la narca está por ahí. ¿Es esta? Sí. ¿Y eso? Mañana se le vuelo para el Rio de Janeiro. Así que a prepararse, garochiño, garochiño. ¡Ajá, no puedo decirlo! ¡Un momento! Después del recital, derechito a Buenos Aires, ¿eh? Porque la gira del año que viene vinda muy bien. Y necesitamos que Nia esté mejor que nunca. ¡Qué grande, Benito! ¡Qué grande, Benito! ¡Qué grande, Benito! ¡Qué grande, Benito! Bueno... Último recital y derechito a Copacabana Rock. ¡Nos afanaron! No te puedo creer. ¿La vendiste? ¿Pero entonces era cierto lo de Brian May? ¡Me estás jodiendo que costaba un huevo esa guitarra! Va, va. Benito era lo único que tenías. No, amiga. No te equivoques. Los tengo a ustedes. Que valen más que mi guitarra como esa. ¿Eh? ¡Vamos! ¿Qué pasa? La guitarra. La guitarra. La guitarra, no. Pablo. No, Pablo, Pablo. Pablo, calmate, calmate. Pablo, pará. Ya está todo arreglado. Ya lo hablé con ellos. Vamos a la guitarra. Pero sí, ya está. Ya tenemos la guita. Ahora podemos ir. No, no, no. No podemos ir a ningún lado. No se dan cuenta. No tenemos nada. ¿De qué hablas? De la guitarra y de la guita hablo. Ese era mi escondite. Sí. Yo guardé todos nuestros ahorros ahí. ¿Cómo? Sí, vos dijiste que era intocable. Él dijo que era intocable. Bueno, yo guardé toda la plata ahí adentro. Ahora no podemos ir. Y tampoco podemos volver. Al principio, Benito no quiso contarles lo que había hecho. Pero en los pueblos chicos, nada se puede ocultar mucho tiempo. Se habían quedado sin un peso. Necesitaban recuperar la guitarra a toda costa. Fuera como fuera. Cuando se enteraron de quién la tenía, saborearon anticipadamente el placer de la venganza. Así, idearon un plan que podía resultar muy peligroso. Que iban a llevar a cabo esa misma madrugada. Después del último show de la gira. No! Me lo puedo volver a dónde está. No, no! Calle, no! No, no, no. No, no, no. Chiflada, así. Chiflada, bonito. Chiflada, bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que sean diez! ¡Qué barbaridad! ¿Qué? ¡No! Che, ¿quieres tomar algo? No, no quiero nada. Mirá vos. A ver, mi amor, déjame pasar. ¿Cómo voy eso? No, 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 ahí sube. A poco. Muchacho. Yo, que sueneciano, que hoy está no está generoso, invita a la casa. ¿Eh? No, 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 no. Hoy no tiene que haber venido. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la manera en que yo elegí contar mi historia. Guarda la cabeza, lo que entiende, lo que piensa. ¿Quién lo cuenta? ¿Quién lo inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón del final y adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Qué deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto muero? ¿Cuánta pena? ¿Para no te necesitar? ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? ¿Qué es la historia sin recuerdos? ¿Sin olvidos? ¿Sin encuentros? ¿Quién nos llora? ¿Quién nos deja? ¿Quién nos manda lo que resta? ¿Quién me importa lo que pase? ¿Sin memoria para amarte? ¿Quién la cuenta? ¿Quién la inventa? ¿Qué es la historia sin memoria? ¿Quién registra el corazón? ¿El último adiós de un gran amor? ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? ¿Qué nos marca? ¿Y deja huella? ¿Qué difícil la memoria? ¿Qué todavía espera? ¿Cuánto muero? ¿Cuánta pena? ¿Para no tener de cerca? ¿Qué fugaz? ¿Qué traicionera? ¿La memoria del que queda? ¿Qué cruzan? ¿Qué tidak? ¿Qué pasó? Ya si fuiste mi bandera, mi estandarte sin fronteras No perdimos el camino, porque te sentí conmigo Fuiste mi después, y por siempre mi recién Soy quien soy por nuestra historia Soy quien soy por tu memoria ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto queda? Que nos marca, directa huella Qué difícil la memoria del que todavía espera ¿Cuánto vuelo? ¿Cuánto queda? Para no tener encerra Qué difícil la memoria del que espera ¿Cuánto querés ver? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.